Cuando quiera frío Lamento que hayas pensado que iba a llegar ¡Qué cosa ronda! Dejé cosita aventura, perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, los dos promesos no van conmigo Y yo estoy feliz de rey de sesión No me caes, no me caes, no me caes, no me caes Yo no quiero compromiso, yo soy una de las patas y no me pasa El amante, disfrutando de la vida ¡Bienvenida! Yo no voy a saludar, no me caes, no me caes Yo no voy a dar, que le va a dar, que le va a dar, que le va a dar El sol de lo feliz, el que muere con un aire en el río La corona que llega a su casa A la hora que quiere Alguien no lo regaña Alguien no le revisan el celular Alcito mamisito Alcino cubano poquito Que levante la mano El soltero feliz Lamento que han pensado que iba a llegar Lamento es esta aventura, perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, lo compromiso a jugar conmigo Contigo no es diferente, no es decepción No te clave, no te clave, no te clave, no te clave Yo no quiero compromiso, yo soy un ave de paso Y me paso de la paz, intentándome la vida Mierda que diga, con un hombre se cubre Pero no es que yo no doy más Elevante la mano, el sol de pedir El tiempo de ver conmigo Y despierta conmigo, el que llega a su casa A la hora se le quiere Al que no regaña, al que no revisa en el celular Al que no matisquino, al que no fumar Que él mantiene la mano, el sol de pedir Y de hecho, me parecijo, compadre Queremos orar con un lugarito A todos ustedes, a ti que pago Un de la gris, un de la gris Y de hecho, me parecijo, compadre Chale, chale Y que ser malo, que ser malo Ya te vi, mi chora, parrita Y no te pierdo de vista No te quiero oír Como te oí, que usted deja de ver Ahora te vas a ir conmigo Aunque tu mamá no quiera Si va a ti, una estrella Escarelas, en donde No te quiero oír Para tomar la solita Y no te quiero oír Y no te quiero oír Y de hecho, me parecijo, compadre Y así suena nuestra grupeta Y no te quiero oír Y así suena nuestra grupeta Cale, chale, chale Tú no te quiero oír Eso es municipal Y así suena nuestra grupeta Y no te quiero oír ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando apenas en un comecito a mi mano me decías, mira y tú, sin un amor, no tanto de encontrar. Hasta apenas en un comecito a mi mano me decías, mira y tú, sin un amor, no tanto de encontrar. Se me hunde como podría saber lo que la María me dictó hoy y luego me soñó. Nos da la noche así como el monito porque al pasar el tiempo se le quita, busca a vos, nada más que a vos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y 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 que usted ya nos acompañe, por ahí nuevamente el saludo especial a Producciones García, por ahí grabando y traspando momentos del recuerdo que ustedes por ahí están viviendo, 100% en vivo, sigan en cualquier parte del mundo que usted también esté viendo estos videos el saludo muy especial, siéntase como hay casa, desde Guatemala para el mundo primo, fuerza, urbana, con mucho cariño seguimos con música maestro, algo bonito de corazón suena, para que usted siga por supuesto disfrutando y pasándose la súper bien así que recuerde escoger su pareja y feliz de disfrutar de aquí, todos, alegría, todos, felicidad y vamos a pasarlo ahora súper súper bien en compañía de todos ustedes seguimos entonces primo, dice y es que te gusta de escopar y es que te gustan y es que te gustan que te gustan si eso es y quien me lo quitará solamente En el de Dios de mi cielo, tu me olvida, mi gusto eres. Y la mente, tu me sientas. No te enes, no te enes, tú vienes, tu vienes a mi gusto eres. No te enes, no te enes, tú vienes a mi gusto eres. No te enes, no te enes, tú vienes a mi gusto eres. No te enes, no te enes, no te enes, tú vienes a mi gusto eres. No te, no te enes, tú vienes, tu vienes a mi gusto eres. En el de Dios mío te enes. ¡Suscríbete! 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 Desastres que van pasando cualquier amaregón Esa vez me sigo blanco Me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Es tu ilusión de amor Y así es buena fuerza, espérate Ya me voy pa' la barra descaso Con su altar surco de arroz A insurcer ya hecha más capaces No acuerdas dos Me puse a amar a una mujer Con una ilusión de amor ¡Qué chéptimo! ¡Qué chéptimo! ¡Qué chéptimo! Así que estamos llegando por acá Programando una buena música Para seguir avanzando en compañía de todos ustedes Así que... ¡Qué chéptimo!